Bien, está con nosotros David Ramírez, él es director de Educación Vial de la Autoridad del Tránsito para impulsar una campaña para interiorizar esos minutos previos a esos siniestros de tránsito o hechos de tránsito que tanto mal causan a muchas víctimas y a familiares de esas víctimas. Bienvenido a Nexnoticias, don David Ramírez. Hablemos primero de estadísticas, cómo anda la situación actual en el país, cuántas víctimas van hasta la fecha por accidentes de tránsito. Claro que sí, muchísimas gracias. Comencemos con cómo terminamos el año anterior y nosotros generalmente lo que hacemos son comparaciones para saber si tenemos tendencia. Cuando nosotros comparamos 2016 versus 2017 tuvimos una reducción del 5% en las muertes, que eso representa cerca de 20 personas que salvaron la vida, estamos hablando numéricamente. En lo que va del año, las estadísticas nos están indicando que llevamos menos 50 muertos, esto representa cerca del 12%. Si hablamos de valor absoluto, pudiéramos decir que en 253 días llevamos 246 víctimas. Es decir, nosotros vamos comparando día tras día para ver cómo va la evolución. Casi una por día, que no es que es grave. Exactamente, casi una por día. Las estadísticas nos indican que 1.4 personas mueren. Obviamente, estadísticamente hablando, uno tiene que hablar de porcentaje. 1.4 personas por día. Hemos logrado con diferentes estrategias reducir ese número y a lo que va del año, reitero, día a día llevamos menos 50 muertos, que representa el 12%. Pero muchísima gente que nos ve dirá, pero bueno, ¿cómo pasó esto? Esto pasó a través de tres estrategias que la Autoridad del Tránsito está aplicando desde el año 2015. La primera es la capacitación. Nosotros comenzamos el año 2015 junto con el Meduca a formar a nuestros estudiantes en las escuelas y colegios. Pudimos llegar ese primer año a 18.000 estudiantes aproximadamente porque comenzamos en el mes de junio. Nosotros previamente a eso estábamos formando a nuestros instructores en la Universidad Udela en un diplomado de educación vial. Continuamos de la mano con el Meduca y ese número se fue incrementando porque nosotros también comenzamos a multiplicar a nuestros instructores. Al final del cuento, de la historia, perdón, nosotros en este momento llevamos 166.000 niños en cerca de 800 escuelas y colegios a nivel nacional. O sea, una de nuestras estrategias es la capacitación, pero no nos conformamos con los niños. Nosotros también estamos viendo el tema de los adultos. Hemos llevado a cerca de 800 pares de familia, aprovechando el llamado que le hace el Ministerio de Educación a los pares de familia en el tema de la beca universal. Más de 2.000 operadores del sector selectivo y colectivo. De hecho, en este momento estamos dándole seminario a una prestataria en Arraiján que tiene más de 400 afiliados. Es decir, nosotros hemos estado tratando de que mucha más gente se involucre. La empresa Argo, la Toyoli, Top Logistical, la empresa Bungla, por ejemplo, dentro de una semana también vamos a darle capacitación. Sin embargo, yo le debo agregar que la cifra sigue siendo preocupante y que han habido casos muy mediáticos, sobre todo el caso de los atropellos. Por supuesto que sí. Recordemos el ocurrido en la Universidad de Panamá. Correcto. El caso de esta niña con el diputado, de verdad que ha sido lamentable. Por supuesto que sí. Nosotros seguimos teniendo víctimas. De hecho, quiero mencionar que Panamá, dentro de los países de América Latina, ocupa la posición 3 en menos mortalidad. Es decir, no es que estemos tan mal. Sin embargo, desde la autoridad y todas las instituciones que tienen que ver con la prevención no nos conformamos con eso. Es por esto que nosotros desarrollamos esta estrategia de capacitación. Por otra parte, para reforzar esa capacitación, lanzamos ayer una campaña que se llama Viajemos Seguro. ¿Por qué? Porque se ha identificado que antes que haya un hecho de tránsito, antes que exista un siniestro, hay actitudes previas. ¿Cuáles? Por ejemplo, exceso de velocidad, ir chateando mientras se va conduciendo, ir conversando mientras va conduciendo. La ingesta de bebidas alcohólicas, por ejemplo, es un factor determinante. De hecho, la tercera infracción que nosotros estamos identificando en campo es el exceso de velocidad. Ahora, los peritos de tránsito han identificado que el exceso de velocidad es uno de los causantes de hechos de tránsito. ¿Por qué? Porque la persona a una velocidad determinada ya no puede controlar el vehículo. Por lo que esta campaña lo que intenta es que se interiorice para que la gente cambie esas conductas y esos hábitos que hemos mal adquirido. Por ejemplo, en Panamá la gente tiene un paradigma equivocado. Piensan que los únicos que deben utilizar el cinturón de seguridad es el conductor y el pasajero de adelante. Los pasajeros todos tienen que utilizar el cinturón de seguridad. ¿Pero es una norma obligatoria de la autoridad del tránsito? Es obligatoria desde 1998. Pero no se sanciona porque las demás personas no... Entiendo que es los dos que van adelante, ¿no? Sí se sanciona. Cuando un policía de tránsito o un inspector de tránsito lo detiene para un punto de control, si las personas que van viajando ese vehículo no usan el cinturón, los puede sancionar, puede sancionar al conductor. Porque el conductor es como el capitán de un barco o el piloto de un avión. Él es el responsable de los pasajeros. Por lo tanto, él puede ser sancionado porque el resto de los pasajeros no lleve el cinturón de seguridad. Entonces yo le decía por eso... ¿Desde cuándo es esto? Porque siempre se entendió que el que acompañaba a la persona adelante, pero los de atrás no eran... Por eso le decía que hay un paradigma que honestamente yo no sé de dónde surge. Porque esto existe una ley, no está en reglamento de tránsito, hay una ley de 1994 que obliga al usuario del vehículo, al pasajero del vehículo, a que todos deben usar cinturones de seguridad. De hecho, las estadísticas indican que en Europa el 50% de los accidentes que hay, las personas que van usando el cinturón de seguridad salvan la vida. Entonces por eso le decía que esta campaña que está desarrollada en cómica y con Monster, que por lo visto este es un tema que es muy atractivo para los jóvenes, incluso para los adultos también, ha desarrollado de una manera dinámica en storytelling, que es el contar una historia de algo que a alguien le ha sucedido. Entonces se hace como muy atractiva, porque al final lo que nosotros queremos es que las personas sean conscientes de que la primera regla de la vida es la salvaguarda de la vida. Entonces cuando se da un hecho de tránsito, un siniestro, cuando los elementos que de alguna manera lo aseguran a usted, usted lo va a disminuir. Es decir, cuando usted reduce su margen de seguridad, lo decíamos más temprano, no usa el cinturón de seguridad, lo combina con bebidas alcohólicas o va chateando conversando. Los especialistas han determinado que luego de dos minutos que usted va conversando por celular, usted pierde contacto completo con el entorno. Es decir, usted no se da cuenta de lo que está pasando en su entorno. Y obviamente como conductor usted jamás puede perder visibilidad de lo que está pasando alrededor suyo, porque la vía es viva, la vía está en movimiento, la vía es dinámica. Hay gente cruzando la vía, hay gente en motocicleta, hay ciclistas, hay peatones, hay otros vehículos, transporte público, etc. ¿Dónde se ve esa campaña? ¿Dónde se va a realizar? En el plan de medios que esa campaña está desarrollada, hay diferentes medios, y perdón la redundancia por la cual se va a utilizar. Obviamente nosotros vamos a utilizar la robustez que tienen las redes sociales por la penetración que tiene actualmente. Se dice que dentro de esos dos años las empresas van a invertir el 75% de sus ingresos o de su presupuesto para campañas publicitarias a través de redes sociales. Así que estamos utilizando el músculo de redes sociales, ese es uno. A través de medios televisivos, porque hay gente también que sigue viendo televisión. Claro. Y obviamente también vamos a utilizar la radio, que es un medio que es fácil de que le llegue a la gente. Usted no tiene necesidad, por ejemplo, de sentarse, usted simplemente escucha. Y los medios impresos, también vamos a tener cuadernillos, cuadernos, libros de coloreal, vamos a tener calcomanía que se pueden pegar en los vehículos. Es decir, esta es una campaña que está muy bien diseñada y vamos a tener diferentes medios de divulgación. Pero más allá de eso, lo que esta campaña intenta lograr, y reitero, es que las personas interiorizan el mensaje y sepan que las conductas previas se pueden evitar. Y si se evita conducta previa, no hay siniestro de tránsito. Bueno, les están hablando suave, señores. Están por el lado de la prevención. No se ha hablado de aumentar las sanciones de boletas o por infracciones. Así es que tomarlo en cuenta, interiorizarlo, ¿verdad? Exactamente. Gracias por estar con nosotros, David Ramírez, director de Educación Vial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!